La comida de hoy la vamos a empezar haciendo un arrocito Ya lo freímos, miren ya está doradito, ya le echamos agua, nada más así Lo doramos con un poquito de cebolla Yo ocupo este que es tomatísimo, este le da muy buen sabor y es lo único que le pongo Y ahí lo dejo que hierva Miren en lo que se está cociendo el arroz, estoy cociendo agujas Estas son de res Miren ahora lo que estoy haciendo es friendo un poco de chorizo con cebolla Porque lo que voy a hacer es freír estos frijolitos Y vamos a estar acompañando nuestra comida Y por este lado ya se cocieron estos tomates con la cebolla para hacer una salsa Miren ya le puse los frijoles, le puse un poquito de agua, le sazone con sal y ajo en polvo Y pues así nos están quedando nuestros frijolitos refritos Así quedó nuestra comida, frijolitos, una aguja para asar y arrocito Buen provecho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!